El Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al ponte de Jehová Que bueno Dios, amén Ok, bueno Vamos a orar Otra vez, verdad ¿Cuánto le gusta orar? Sí, bien, bien Amén Quiero recordarle que Todos los hombres, déjame ver Aquí hay muchos hombres Últimamente Me alegro mucho por eso, verdad Quiero ir a los hombres de esta casa Digan un fuerte amén Gloria a Dios Bueno, pues con ese mismo amén Quiero motivarles también Nuestro hermano El ministro José Ceja José, ponte de pies Él cada martes A las seis de la tarde Amén Él tiene Él se reúne aquí Con todos los varones Que puedan venir A las seis de la tarde Los martes Él tiene un tiempo De oración Y bueno Si usted está disponible Y quiere unirse Hacer parte Orar por nuestra familia Nuestra comunidad También Nuestro hermano José Puede acercársele Y él le podrá dar Más información Ok Así que Vamos a Hablando de oración Vamos a orar Como les decía Y a entrar en lo que es La palabra Del Señor Si pudiera ahí Como están puestos de pies Abrir sus Biblias Conmigo Por favor En Éxodo Capítulo 33 Verso 14 Al 16 Vamos a leer La palabra Y luego Oramos Y vamos Inmediatamente A pasar al mensaje Si alguien necesita Una Biblia Tu hermano Carlos Les puede facilitar Una solamente Levante su mano Amén Creo que ya Todos tienen su Biblia Y Éxodo Para los que están Comenzando A estudiar La palabra de Dios Es el segundo Libro de la Biblia Está justo Después de Génesis La Biblia se divide En 66 libros 29 Está 39 Son en el Antiguo Testamento Y 27 En el Nuevo Testamento El Antiguo Relata la historia Antes de Jesús Y el Nuevo Del Nacimiento De Jesús Y los primeros 90 años De la Iglesia Y Éxodo Es el libro Que trata Sobre la historia En la cual Israel Salió De Egipto Ellos tuvieron 430 años Cautivos En Egipto Y Éxodo Por eso la palabra Éxodo Viene del griego Que significa Salida De ahí viene la palabra En inglés Exit O exilio O ex Es salir Y Éxodo Vamos a estar Aquí en el capítulo 33 Versos 14 A 16 Y yo voy a estar Leyendo de la nueva Traducción viviente Si alguien tiene algo Diferente Por favor Puede seguirme En su Biblia Es en esencia Lo mismo Solo diferentes Palabras Y leemos Todo la palabra Del Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y dice Verso 14 El Señor Les respondió Yo mismo Iré contigo Moisés Y te daré Descanso Todo Te saldrá Bien Entonces Moisés Dijo Si tú mismo No vienes Con nosotros No nos Haga salir De este lugar Como se sabrá Si me miras Con agrado A mí Y a tu pueblo Si no vienes Con nosotros Pues tu presencia Con nosotros Es la que nos Separa A tu pueblo Y a mí De todas Las naciones De todos Los demás Pueblos De la tierra Y oramos Padre Gracias por tu Bendita Y santa palabra Señor Tuvimos un tiempo En el cual Cantamos Y declaramos Tu poder Y las victorias Que tú le das A tu pueblo Fuimos recordados De las actividades Que tenemos En las semanas Por venir Señor Y también Pudimos Dar Para Este lugar De adoración Señor Para seguir Teniendo Nuestras reuniones En este lugar Y te damos Gracias porque Es un privilegio El poderte Servir En un lugar Que podamos Llamar Nuestra casa Gracias porque Es un privilegio Señor El poder Recibir Palabras De ti Y en esta Hora Señor Queremos prestar Atención Al mensaje Que tú tienes Para cada uno De nosotros Háblanos Ábrenos Señor El entendimiento Abrimos El corazón Señor Háblanos Padre Que nadie Salga De aquí De la misma Manera En que entró Sino Que seamos Todos Transformados Por el poder De tu presencia Así que Padre Te alabamos Y te glorificamos Señor Derrama Una fresca Unción Sobre mis labios Y sobre cada Persona Que está aquí Y oramos Señor Todas estas Cosas En el Santo Y bendito Nombre De tu Hijo Jesucristo Amén Y amén Puedes tomar Su asiento Amados Por favor Les doy Gracias Por Estar aquí En esta Mañana Tempranito Hay un decir Que dice Que quien Madruga Dios lo ayuda ¿Verdad? Y hay algunos Hermanos Que están Desde la madrugada Despiertos Ansiosos Para estar En este Lugar Y que bueno Porque Dios Mira eso Él mira el corazón Cuando estamos Dispuestos La semana Pasada Yo les leía El salmo Que decía Mi corazón Está dispuesto Dios Y el salmista Decía Despiértate Salterio Y alpa Voy a Alabar El nombre Del Señor Y en ese Mismo En esa Misma Línea El Espíritu Santo Entiendo que El Espíritu Santo Puso en mi Corazón Esta palabra Que habla Sobre El poder De la presencia De Dios Y eso va Muy entrelazado Con lo que es La alabanza De lo cual Hablábamos La semana Pasada Cuando estábamos Compartiendo Cerca de De La resolución Del nuevo año Que este sea Un año En el cual Nosotros Adoremos Al Señor De corazón No solamente Con canciones No solamente Con venir aquí Sino con una vida Devota A Él Y veíamos Como El salmista Hacía memoria De las razones Por las cuales Él Alababa Al Señor Y recordaba La grandeza Que Dios Había hecho Por Él Y por su pueblo Así que es muy importante Nosotros Hacer memoria De todo lo que Dios Ha hecho En nosotros Y por Nosotros Amén Gloria Al Señor Así que Vamos ahora A Ya que ha sido Restablecido Ese trono De alabanza Vamos ahora A experimentar El poder De su presencia ¿Cuánto están listos En esta mañana Para poder Experimentar Ese poder Que viene Solamente De la presencia De Dios De nosotros Estar Allí Junto Con Él Y vamos A volver Aquí A este texto Que hemos Leído Y yo Yo le decía Antes de orar Que el libro De Éxodo Relata La historia De el pueblo De Israel Y su Salida De Egipto Si usted lee Desde el comienzo El autor Hace un recuento De como Los israelitas Que habían Llegado A Egipto Años Anteriormente Antes Comenzaron A multiplicarse No Y Si alguien Ha leído La historia En Génesis Génesis Termina De que José El hermano Que fue vendido A los egipcios El crece Se convierte En un príncipe En Egipto Y luego Vienen sus hermanos Con los hijos De ellos Y su padre En búsqueda De alimento Porque había Una gran hambruna En toda la región Y bueno Para darle Como dice En inglés Fast forward Para darle Rápido A la cinta Ellos se reconcilian Por la Después de la Gran traición Que le hicieron A José Ellos se establecen En Egipto En una región Llamada Goshen Y luego Jacob Quien también Se llamaba Israel El muere Y mueren Todos ellos Y luego Quedan sus hijos Y luego Los nietos Y los bisnietos Y ellos se van Multiplicando Es como Es como Si por ejemplo Una familia Viene a una Región Y luego Se van Se casan Tienen hijos Y esa familia Se convierte En un pueblo Yo tengo Un Bueno Un pastor Que yo tuve Creciendo En mi adolescencia Él me decía De que Él tenía Un abuelo Que se llamaba Abraham Y dice Que él Se lo creyó Mucho Que ese Nombre Abraham Para los que No saben Significa Padre De multitudes Y este Hombre Llamado Abraham Tuvo 37 hijos Imagínese Usted Ese hombre Como que no Descansaba Y claro En ese tiempo No había Televisión No había Otra forma De entretenerse Amén Estamos aquí Verdad Entre adultos No Y fue muy Fructífero El Abraham Este Abraham Y cuando Tu vas A ese Eso es un Campo Allá En una Montaña Y cuando Vas a ese Pueblo Ahí Todo el mundo Son primos Primos Segundos Son relacionados Porque vienen De este Tronco Abraham Y luego Estos hijos Se casan Y muchos A veces Se casan Primos Con primos Hay un decir En algunos lugares Que los primos Se exprimen Y bueno Y de ahí Surgió Un pueblo Pues eso Pasó Con Israel Claro Ellos no se Casaban Ya en ese Tiempo Primos Con primos Aunque años Anteriores Si Eso se Daba Pero el punto Es que ellos Comenzaron A multiplicarse Y en Éxodo Comienza A decir Que el Nuevo Rey Que surgió Él comenzó A preocuparse Y él decía Estos israelitas Están Multiplicándose Demasiado Y no estamos Cogiendo el riesgo De que ellos Se hagan Muy poderosos Y luego En un momento Se rebelen En contra De los egipcios Y sean más Poderosos Que nosotros Y este Nuevo Faraón Comienza A pensar En estas Cosas Y él Decide Poner Los israelitas Sobre Bajo Una esclavitud Muy pesada Y les pone A hacer Trabajos Fuertes Y los comienza A oprimir Y el pueblo De israel Comienza A aclamar Ante la presencia Del señor Y dice Que mientras Más Los oprimían A los israelitas Más Se multiplicaban Y él decía A las parteras Parteras Cuando una mujer Israelita De a luz Si es varón Tírenlo Al río Y muchas mujeres Eran temerosas De Dios Muchas de estas parteras Temiendo a Dios No No lo hacían Porque era algo Demasiado Abominable Ante sus ojos Y luego El rey El faraón Cuando él Se enteró Que las parteras Estaban No estaban Siguiendo Las instrucciones Él declaró Una ley Que todo Niño varón De dos años Para abajo Debía ser Ejecutado Y los soldados De él Fueron y salieron A matar A todos Estos niños Pequeños Israelitas Pero cuando Moisés Nació La mamá Vio que Él era Un niño Hermoso Y ella Por conservar La vida Lo escondió Y cuando Ya no lo pudo Esconder Má Lo puso En un canasto Y lo tiró En el río Nilo Para Esperando Que alguien Egipcio Lo encontrara Y lo criara Y resulta Que lo encontró La hija Del faraón Quien se encariñó Con el niño Y le puso Por nombre Moisés Que significa Sacado De las aguas Y Moisés Creció Fue criado Como alguien Importante En Egipto Sabiendo Que él era Israelita Y Dios Lo llama A la edad De 40 años Para que saque A Israel De Egipto Y a pesar Y a pesar De que él No quería Hacerlo Él Al final Obedece Al Señor Y con mano Poderosa Dios saca A Israel De Egipto Dice Que hubo 10 plagas Que cayeron Sobre los egipcios Y al final La última Fue Que todo Hijo Primogénito Todo Hijo Mayor Desde los Humanos Hasta los Animales Murió Esta noche Excepto Los primogénitos De Israel Y cuando Eso pasó El faraón Dijo Ya váyanse Lárguense De aquí Ya Hasta que haya No vaya a ser Que haya más muerte Y por favor Oren por mí Y el pueblo De Israel Salió Airoso De Egipto Cruzaron El mar rojo El mar rojo Se abrió Y estuvieron 40 años Y déjenme Aclararle Que a la edad Que tenía Moisés Cuando ellos Finalmente Salieron Ya Moisés Tenía 80 años Y mientras Ellos Iban por el Desierto La presencia De Dios Los iba Guiando Imagínense En ese Tiempo No había GPS No había Ni siquiera Carreteras Lo único Que ellos Tenían Para guiar Lo era La presencia De Dios No había Supermercados Pero Dios Los alimentaba No había Tiendas Pero dice La palabra Que ni un Zapato Les faltó Ni siquiera Se desgastaron Las ropas De ellos Por espacio De 40 años Pero que pasa Que a pesar De todas Las grandezas De Dios A pesar Del poder Que Dios Manifestó En Egipto Y en el Desierto El pueblo El pueblo De Israel Desobedecía Una Y otra Y otra Vez Y se quejaban Cada vez que había Un obstáculo Ay por qué No nos dejaste En Egipto Hubiera sido Mejor morir Allá Que morir En este Desierto Y venía El Señor Muy paciente Y los ayudaba Los perdonaba Pero llegó Un punto Que Moisés Estaba por 40 días Y 40 noches En el monte Del Sinaí Una montaña Que se encuentra En el desierto Y él estaba Recibiendo Los 10 Mandamientos Y cuando Él Baja De la montaña Se encuentra Que ya El pueblo De Israel Estaba totalmente Descarriado Hicieron Una Un becerro De oro Y estaban Adorando Un Dios Falso Y dice El Señor Ya yo no Ya no más Voy a andar Con ellos Ya Me Me Llegaron Hasta aquí Voy a mandar Un ángel Que vaya Con ustedes Pero mi presencia Ya no va a ir Con ellos Y dice La palabra Que Hubo Un gran Duelo Si vamos En el verso 4 del capítulo 33 Dice Que cuando Los israelitas Oyeron Estas palabras Tan duras Hicieron Duelo Y dejaron De usar Joyas Y ropa Fina Pues el Señor Había dicho A Moisés Que les dijera Ustedes son Un pueblo Terco Y rebelde Si yo los Acompañara Aunque fuera Solo un instante Los destruiría En el camino Quítense Las joyas Y la ropa Fina Mientras decido Que hacer Con ustedes Así que Desde el momento Que partieron Del monte Sinaí Los israelitas Dejaron De usar Joyas Y de ponerse Ropa Oración Y busquen El pueblo Que tú Tú hiciste Tú hiciste un pacto Con Abraham Hiciste un pacto Con Isaac Hiciste un pacto Con Jacob Hiciste un pacto Con nosotros De que tú Estarías Con nosotros Y en el verso 12 Moisés le dice Al Señor Tú me has estado Diciendo Lleva este pueblo A la tierra prometida Y él todavía Decía ¿Quién va a ir Con nosotros? Tú no me has dicho ¿Quién enviarás Conmigo? Pero él luego Le pide al Señor Por favor Ven con nosotros Hay veces Que nosotros Decimos Necesitamos Esto Necesitamos Lo otro Y muchas cosas Pero el Señor Dice No te afanes Por lo demás Enfócate En buscar La presencia Del Señor Mateo 6.33 Dice Pero busca Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas las demás Cosas serán añadidas Y Moisés Entendía Que lo único Que los iba A hacer Diferentes Es la presencia Del Señor Mire Cuando nosotros Estamos En Dios Lo que nos hace Diferentes No es Que si tengamos Grupo de alabanza O no tengamos Que si tengamos Edificio Bonito O tengamos Un edificio Feo O no tengamos Un edificio En lo absoluto Nada de esas Cosas que a veces Nosotros pensamos Eso no es lo que Va a diferenciar Si somos O no somos Pueblo de Dios En su presencia Lo cual Manifiesta La diferencia En nosotros Porque en su presencia Está El poder Divino Cuando el Está presente Se manifiesta El poder Del Señor Amén Y Moisés Dice en el Verso 15 Si tú Mismo No vienes Con nosotros No nos saques De aquí Señor Si tu presencia Si no eres Tú Quien nos va A llevar Mejor Déjanos Aquí en el Desierto De nada Sirve Intentar Salir De nada Sirve Tan solo Hacer el Intento Sin la presencia Del Señor Y a veces Pienso Cuantas veces Uno Trata de hacer Las cosas Sin la aprobación De Dios Cuantas veces Uno Trata de hacer Las cosas Sin que Él Este Respaldándonos Diga Conmigo Eso es muy Peligroso ¿Verdad? Si tú Mismo No nos Sale De aquí Si tú Mismo No vas Con nosotros No nos Haga salir De este lugar Y mira Como dice En el Verso 16 Dice ¿Cómo se Sabrá Que me Miras con Agrado A mí A tu Pueblo Si no Vienes Con nosotros Pues tu Presencia Con nosotros Es Lo que Nos separa A tu Pueblo Y a mí De todos Los demás Pueblos De la Tierra En otras Palabras Lo que Nos hace Diferente En sí Es Que tú Estás Con nosotros Si tú No estás Con nosotros Somos Igual Que los Demás Yo no Quiero Volver Atrás Yo no Quiero Volver A los Dioses Que adorábamos En Egipto Yo no Quiero Lo que El mundo Ofrece Solo te Quiero A ti Señor Yo a veces Me pregunto Estoy yo En ese Nivel En mi Caminar Con Dios De que Yo no Quiero otra Cosa más Que su Presencia Es una Pregunta Que debemos Hacer Los unos A los Otros O sea Cada uno A cada uno De nosotros O sea A uno Mismo ¿Verdad? No a los unos A los otros Yo mismo Me tengo que Preguntar Que es Lo que Realmente Anhela Mi corazón Mi corazón Realmente Anhela La presencia De Dios Mire Cuando uno Tiene ese Anhelo No importa Lo que pueda Pasar Moisés Dios le había Dicho Mire si yo Voy con ustedes Otro instante Yo lo voy A exterminar En un segundo Así que mejor Yo voy a enviar Un ángel Y vayan Ustedes Por ese Camino Y yo me voy A apartar Porque este Pueblo Es demasiado Terco O sea Que Moisés Él Oyendo Este Le decía Señor Aún así Ven con nosotros Si somos Tercos Somos Cabezadura Ese fallado Pero aún así Yo quiero La presencia Del Señor Hay un Un Salmo Que estuvimos Estudiando El jueves Pasado Y por favor Si usted Está disponible Los jueves A las 7 No deje De venir Estamos dando Unos estudios Buenísimos Los salmos Que hasta Yo estoy Ahí mire Dándome banquete Con la palabra De Señor Y hay un salmo Que David Dice Señor No aparte De mi Tu santo Espíritu No aparte De mi Tu presencia Y él Había cometido Un grave Pecado Pero decía Vuelveme El gozo De tu salvación No importa Lo que Hayamos pasado Dios Es grande Misericordia Él es rico En amor Y mira En el verso 19 Dice El Señor Respondió Verdad Haré pasar Delante de ti Toda mi bondad Y delante de ti Proclamaré Mi nombre Yahweh Pues tendré Misericordia De quien yo Quiera Y mostraré Compasión Con quien yo Quiera Y luego En el capítulo Siguiente Dios renueva Su pacto Y sigue Con ello Y sabemos La historia Que el pueblo Entró A la tierra Prometida Y Mientras yo Reflejaba Reflexionaba En estas palabras Estoy pensando En nosotros Como iglesia Donde está Nuestro corazón Cuando se trata De anhelar La presencia Del Señor Ese poder Que nosotros Alcanzamos En su presencia Es un poder No para uno Hacer lo que uno Quiera Sino para uno Poder vencer Y manifestar La grandeza Del Señor Cuando Jesús En Juan Capítulo 14 Si pueden Voltear Su Biblia Hacia allá El evangelio De Juan Y Juan Está en el Nuevo Testamento Se acuerdan Que le decía Al principio Verdad Antiguo Y Nuevo Testamento Juan Es el Cuarto Evangelio Está después De Lucas Antes De los Hechos Y el Capítulo 14 De Juan Lo que tomen Nota Anótenlo Ahí por favor Puede Si luego Cuando estén En casa Se leen El capítulo 14 Y 15 De Juan Y el 16 Todo eso Habla De lo que Le estoy Le voy a comentar Ahora Los discípulos Estaban Teniendo Su última cena Con el Señor La noche Antes De ser El Crucificado Y el Al anunciarle Su partida Dice Al principio Del capítulo 14 Que Jesús Le dice No se entristezcan Sus corazones O sea que Ellos estaban Tristes Así como estaba El pueblo De Israel Con Moisés Los discípulos Estaban tristes ¿Por qué? Su maestro Se iba Se iba A morir Y ellos No entendían ¿Pero qué está pasando? ¿Pero por qué? Tiene que morir El Señor Pero Él les decía A ellos No tengan Miedo Yo me voy A Me voy Pero voy a volver Confíen Dice en el verso Uno No dejen Que el corazón Se les llene De angustia Confíen En Dios Y confíen También en mí En el hogar De mi padre Muchas Moradas hay Si no fuera así ¿Acaso les habría Dicho que voy a Prepararles un lugar? Y dice en el verso 3 Cuando todo esté listo Volveré para llevarlos Para que siempre Estén conmigo Donde yo estoy Y ustedes Conocen el camino Que lleva A donde voy Y más adelante En el verso 16 Dice yo le pediré Al padre Y les daré Otro abogado Defensor En algunas versiones Dice a otro Consolador Quien estará Con ustedes Para siempre Que Que confortante Cuando el Señor Les dice Este Consolador Y Él está hablando Del Espíritu Santo Así como la presencia Estuvo con Israel Así está con nosotros Hoy Y eso es lo que nos Da el poder A nosotros Para poder vencer En medio de las Dificultades Y ese es el sello Que nos diferencia A nosotros Como pueblo de Dios Es la presencia Del Espíritu Santo En nosotros Amén Y dice en el verso 17 Me refiero Al Espíritu Santo Quien guía A toda la verdad El mundo No puede recibir Porque no lo busca Ni lo conoce Pero ustedes Si lo conocen Porque ahora Él vive con ustedes Y estará Y después Estará en ustedes No lo abandonaré Como a huérfanos Vendré A ustedes El Señor Él ha prometido Que Él estaría Con nosotros Su presencia Estaría con nosotros ¿Por qué? Porque aunque muchos Hemos sido tercos Aunque muchos Hemos sido cabezados Aunque muchos Hemos sido Lo que hemos sido Dios tiene Misericordia De su pueblo Él mostró su amor Para que por medio De Cristo Jesús Podamos estar En su presencia Sin temor Del mal Sin temor A ser exterminado Sin temor A la muerte Jesús dice Yo he vencido La muerte Y dice Y dice que yo Tengo las llaves Del Hades Y las puertas Del Hades No van a prevalecer En contra De la iglesia Del Señor Cuanto glorifican Su nombre Porque nosotros Podemos tener victoria En Él Y en el poder De su presencia Él estará con ustedes Para siempre El Espíritu Santo De Dios Y yo oigo personas Que a veces dicen No porque Yo no siento El Espíritu Santo En mi vida O no sienten Su presencia Piensan que Han pecado De tal forma Que el Espíritu Santo Se ha ido Déjame decirte Que primeramente El Señor Él es fiel A su palabra Él dice Que estaría Con nosotros Pero si hay algo Muy importante Y es que El Espíritu Santo Es una persona Diga conmigo El Espíritu Santo Es Dios Y Y el Espíritu Santo Como persona Dice que se pone triste Si Él se pone triste Cuando nosotros Anhelamos Otras cosas Y no a Él Cuando nosotros Desobedecemos A la palabra De Dios Él se pone triste Él no se va Pero se pone triste Y se recoge Y a veces Uno siente Como que no está Pero la palabra Dice que si nosotros Confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Perdonar nuestros pecados Y limpiarlo De todo mal Solamente Levanta Te pide perdón Al Espíritu Santo Si tienes que pedirle Perdón 80 veces Pídele perdón 80 veces Pero mantén Tu relación Con Él No te Quedes afuera Porque fallaste Ayer Hoy es un nuevo día En el cual El Señor Él ha renovado Su misericordia Solamente Levántate Otra vez Y pide perdón Si hay que pedir perdón Renueva tu relación Con el Señor Y dale gracia Porque su presencia Está ahí Y lo otro Es que Hay veces Que uno dirá Si pero yo pedí perdón Yo Estoy Haciendo Lo que tengo Que hacer Y aún así Como que No siento nada Déjame decir De que este Caminar no es Por lo que tú Sientas O no sientas Esto es por fe Que el Espíritu Santo Es más que un Escalofrío Cuando se le paran Se te enchina La piel Que cuando a veces Uno siente La presencia Si uno siente Algo Pero hay veces Que uno no siente Nada Pero aún así La presencia De Dios está Primera de Corintios Nos dice Que nosotros Somos templo Del Espíritu Santo O sea que Él está ahí Mire ponga su mano Ahí En el pecho Ese es el templo Del Señor No son estas Cuatro paredes Verdad Este lugar Hermoso Donde nos reunimos Ese en si No es el templo Él dice Dios no habita En templos Hechos por manos Humanas Claro Tenemos lugares Para reunirnos Y gracias a Dios Por esa bendición Que tenemos Pero al final Pero al final de cuentas El templo Somos tú y yo Hay personas Que le sirven A Dios Y no tienen Un lugar Como este Hay personas Que se reúnen Debajo De un árbol O a veces O a veces Debajo De las estrellas Y aún así Ahí está El templo Del Señor Y que es El templo Es el lugar De reunión En el Antiguo Testamento Le llamaban El tabernáculo Porque es El punto Donde se encuentra El hombre Con el Señor Es el punto Donde experimentamos Su presencia Y no es Ni en este monte Ni en aquel monte No es en este edificio Ni en aquel edificio Es en espíritu Y en verdad Que adoramos Al Señor Jesús Así que donde quiera Que tú vas Ahí va la presencia De Dios Sea en el trabajo Sea en la casa Sea en el parque Sea donde sea Aún cuando estás En los lugares Donde no estás Supuesto estar Ahí está el Señor Mirándote Y llamándote Al arrepentimiento Y diciéndote Hijo mío Hija mía Recuérdate Quien tú eres Recuérdate De quien tú eres Que Dios Te ha dado Su presencia Para que tú Seas apartado Para que tú Seas apartada De los demás Y no camines Conforme a la gente Del mundo Tenemos que cuidar Su presencia En nosotros Que a veces Nosotros Decimos Ah no Cogemos A la ligera Pero eso es algo Demasiado grande Para uno entender Que la presencia Del creador Del universo El que Con solo decir La palabra Trajo Toda existencia Ese es el mismo Dios Que vive En nosotros Por la presencia De su Espíritu Santo Es algo demasiado Grande Para entender Pero es tan cierto Como el aire Que respiramos Como dice ese himno Tan cierto Como en la mañana Cuando se levanta El sol Tan cierto Que cuando le hablo Él me puede oír Él está Allí Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón No hay que ir lejos A buscar su presencia No hay que ir Eh Eh Cruzar mares Ni ir al fondo Del abismo Ni subir A una Al monte Everest La montaña más alta Del mundo No Está allí Contigo Tal y como Él lo prometió Le daré Un consolador Consolador Es alguien Que camina Al lado De Alguien que Cuando uno dice Un consuelo Implica Viene de tu lado Si estás allí Abajo Él viene Ahí donde tú estás Y te abraza Y te levanta Si estás caminando Por el fuego Él va contigo Si estás caminando Por las aguas Él va contigo El consolador Que el mundo No lo puede entender Porque no le ve Ni le conoce Pero ustedes Lo conocerán Porque Él ha estado Con ustedes Y ahora Estará En Ustedes Él antes Estaba de tu lado Pero ahora Estará Dentro de ustedes Para que donde Quiera que tú Y yo estemos Ahí esté La presencia Del Señor Así que no Podemos estar En confianza Podemos estar Tranquilos Mientras Señor va Con nosotros Él nos llevará Al lugar Prometido Solo tenemos Que permanecer Firme Y compartir Con los demás Las buenas noticias De que hay un Dios Que perdona Hay un Dios Que Él Tiene tanto amor Que no importa Tu pasado Él nos recibe En su presencia Él con los brazos Abiertos Él nos da Su abrazo Y nos dice Yo te amo Tú eres Mi pueblo Y yo soy Tu Dios Y estaré Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Amén Ponte de pies Y vamos a A tener un tiempo De oración Al Señor Si tienes que estirarte Estírate Amén Quiero pedirle Por favor Que Estén Me lleven En sus oraciones Voy a estar Ausento Unos días Y Bueno Aún así Todo sigue Normal El estudio Bíblico El domingo Que viene Habrá servicio Como cada domingo A las ocho y media Pero estén Orando por mí Mi familia Va a estar aquí También Y Y bueno Luego que Terminemos De orar Vamos a A saludarlos Y hablar Y a compartir Los unos con los otros Amén Así que Ahí donde tú estás Levanta tus manos Y Y Bendecimos la presencia Del Señor Porque Él nunca Deja Nuestro lado Gracias Mi Dios Por tu amor Gracias por tu presencia Señor Gracias Padre Porque Grande es tu Fidelidad Señor Así como tú Le prometiste A tu pueblo Que tú Señor Caminarías Con nosotros Hoy Señor Tú Cumples Esa palabra Y en esta Mañana Señor Queremos que Como nunca Antes Nosotros nos Enamoremos Más Señor De estar Contigo Señor Que cuando Nos levantemos Tú seas Nuestro primer Pensamiento Nuestro Primer Respiro Sea Un Gloria A ti Señor Gracias Dios Por tu amor Gracias Padre Por tu Misericordia Espíritu Santo Ven y llénanos Señor Llénanos Más De tu presencia Gracias Dios Gracias Señor Gracias Mi Dios Amado Gracias Señor Si hay alguien En este Lugar Que Que Necesita Decirle Señor Yo te Abro Mi Corazón Jesús Entra A mi Vida Sé Tú Mi Único Señor Y mi Salvador Yo quiero Decirte Que este Es el Momento Para tú Abrirle a él Tu corazón Y decirle Jesús Ven a mi No mañana Ni pasado Él es fiel Y Justo Perdonarnos Cuando nosotros Le pedimos A él Que nos De su Perdón Solamente Orar Y decirle Al Señor Esta palabra Si en esta mañana Tú quieres Entregarle Tu corazón A Jesucristo Levanta Tus manos Y dile Al Señor Estas Palabras Ahí donde Tú estás Y dile Al Señor Señor Jesús Yo reconozco Que te Necesito Reconozco Que soy Pecador Y necesito Tu perdón Sé Que moriste En la Cruz Por mis Pecados Y Resucitaste Al tercer Día Y yo Te confieso Como Mi único Y suficiente Salvador Inscribe Mi nombre En el libro De la vida Y lava Mis pecados Con tu sangre Gracias Señor Por mi salvación En el nombre De Jesús Amén Y amén Ahora seguimos Diciéndole al Señor Sana 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 Nuestra Nación Aleluya Aleluya Nuestra Nación Derrama De tu Espíritu Señor Gracias Seamos Que seamos Completamente Sanado Por el poder De tu Presencia Señor Gracias Gracias mi Dios Gracias Mi Dios Señor Gracias Mi Dios Aleluya Gracias Señor Amado Gracias Bendito Bendito tú eres Dios Gracias Señor Gracias Señor Díselo a él Sana Mi vida Sana Mi familia Sana Nuestra Nuestra Nación Sana Nuestra Nación Señor Y que tu Santo Espíritu Se derrame En cada Lugar Escuche Lo que dice La palabra Dice Dice la palabra De Dios En segunda De crónicas Capítulo 7 Versículo 14 Si se humillan En mi pueblo Sobre el cual Mi nombre Se invocaron Lloran Y buscaran Mi rostro Y se convirtieron De sus malos Caminos Entonces Yo Oiré Desde los cielos Y perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Amén Gracias Señor Él sana Nuestra tierra Hoy ¿Cuántos lo creen? Gracias Señor Oh Sí Señor Acércate Señor Nos acercamos Más a ti Señor Que tú Que una Ola Rompa Señor Traiga Justicia Perdón Sanidad Señor Toda Violencia Toda Delincuencia Se va De esta Ciudad En el Nombre De Jesús Señor Toda Mortandad Señor Se va En el Nombre De Jesús Sana Nuestra Nación Sana Nuestra Nación Oh Sí Señor Sana Nuestra Nación Nación Derrama De tu Espíritu Señor Nación Nuestra Nación De lo Pedimos Señor Nación Derrama Tu Presencia En este Lugar Nación